¿Llevas muchas horas jugando y notas dolor en los brazos? ¿Notas las manos frías y que ya no las puedes mover tan rápido como antes? Esto es lo que ocurre cuando no tenemos nuestros brazos en buen estado físico. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento en los videojuegos, aplicando la evidencia científica de diferentes áreas como la nutrición, el ejercicio físico, la psicología y mucho más. En este vídeo os voy a enseñar varios ejercicios para manos, muñecas y antebrazos que podéis hacer tanto para aliviar el dolor y la tensión como para fortalecerlos e incluso para que os volváis más rápidos mecánicamente y aumentéis vuestras acciones por minuto en partida. Los gamers y la mayoría de personas que están al ordenador a diario sufren varios riesgos de desarrollar una lista de lesiones relacionadas con las manos, las muñecas y los brazos, desde tendonitis, síndrome del túnel carpiano, codo de tenista y muchos más. Y aunque no se llegue a desarrollar ninguna de estas, el estar mucho tiempo con las manos bajo tensión las vuelve rígidas, se enfrían y esto hace que juguemos peor y más lento. Vamos a analizar una rutina de ejercicios que te servirán para evitar que esto pase y conseguir aumentar tus acciones por minuto. La gran mayoría de estos ejercicios los he obtenido del Dr. Levi Harrison, un cirujano ortopédico de Estados Unidos que centra su carrera en ayudar a gamers con lesiones en los brazos y las muñecas. Y al final del vídeo os dejaré un link de Notion con la rutina completa de ejercicios que os voy a presentar en este vídeo para que la tengáis siempre a mano y podáis consultarla cuando lo necesitéis. Esta rutina de ejercicios la he separado en tres tipos de ejercicio. Unos encargados de fortalecer, que se harán una vez al día, otros que tienen la función de aliviar el dolor y la tensión y se recomiendan hacer durante 5 minutos por cada hora jugada o cada vez que los necesites. Y los últimos son ejercicios con pesa para el gimnasio, aunque también los puedes hacer en casa si tienes una pesa o mancuerna. Estos los recomiendo hacer tres veces por semana. Primero quiero presentaros los ejercicios para fortalecer. Estos son para crear adaptaciones neurológicas y también musculares, en resumen para mejorar la conexión que hay entre tu cerebro y tus manos, al mismo tiempo que desarrollar ligeramente los músculos del antebrazo, los ligamentos y los tendones. Estos los recomiendo hacer una vez al día e intentar no hacerlos justo antes de jugar, ya que pueden cansar un poco las manos, por lo tanto sería mejor dejar unos cuantos minutos de reposo al haber finalizado este grupo de ejercicios antes de iniciar una sesión de juego. Comencemos con los primeros dos ejercicios. El primero conocido como Around the World Closed Pist o la vuelta al mundo con el puño cerrado y el segundo conocido como Around the World Open Hand o la vuelta al mundo con la mano abierta. Recomiendo realizar cada ejercicio durante 30 segundos, luego tomar un pequeño descanso y continuar otros 30 segundos, así hasta terminar la rutina entera. Tercer ejercicio conocido como Middle Wind Sheld Wipers, luego seguido del cuarto ejercicio conocido como Queen's Wave. Si os suenan los huesos al realizar alguno de estos ejercicios, no os preocupéis, no quiere decir que lo estéis haciendo mal, pero si sientes dolor al realizar algún ejercicio, entonces deberías parar y a lo mejor considerar pasar a otro ejercicio. Luego seguimos con el quinto ejercicio, Make a Fist o hacer un puño, seguido del sexto, Open and Close, abrir y cerrar. Recordad que podéis hacer estos ejercicios con ambas manos a la vez, esto os puede ayudar a ahorrar tiempo. Vamos con los últimos dos ejercicios, el séptimo Flexing Wrist hacia abajo y el octavo Extending Wrist hacia arriba. Perfecto, esta sería la rutina de fortalecimiento. Yo la prefiero realizar al comienzo del día, intentad desarrollar el hábito de hacerla con constancia y notaréis como día tras día vais a tener antebrazos, manos y muñecas más fuertes y más rápido. Todo esto ayuda no solo a preservar tu carrera como gamer a largo plazo, sino también a mejorar tu rendimiento aumentando tus acciones por minuto. ¿Actualmente sentís molestia en las manos al jugar o que estén frías? Dejádmelo abajo en los comentarios. Vamos ahora con los ejercicios de alivio y relajación, estos los recomiendo realizar una vez cada hora jugada o al menos cada vez que notes las manos o las muñecas con tensión o dolor. Comencemos con ellos. El primer ejercicio o forearm stretch hacia arriba o estiramiento del antebrazo hacia arriba, seguido de forearm stretch hacia abajo o estiramiento del antebrazo hacia abajo. Estos son dos estiramientos muy buenos que ayudarán a liberar la tensión de los músculos del antebrazo. Intenta aguantarlos durante 30 segundos por cada mano. Seguido tenemos el tercer ejercicio, el hand massage o el masaje de manos, seguido del cuarto ejercicio, handshaking. Vamos a masajear toda la mano y la muñeca durante 30 segundos, acabando luego con 30 segundos para sacudir las manos. Esta es la rutina de relajación y alivio de tensión, y como opción adicional tras terminarla, también podéis poner las manos bajo agua caliente durante un minuto para relajarlas si aún sentís algo de tensión. Vamos ahora con los últimos ejercicios, los ejercicios para el gimnasio. Estos los recomiendo hacer 3 veces por semana cuando vayáis al gimnasio o hacerlos en casa si tenéis una mancuerna. Es recomendable realizarlos al finalizar vuestra sesión de ejercicio. Primer ejercicio, lateral wrist extension, seguido del segundo ejercicio, seared dumbbell wrist curl. Recomendaría empezar con muy poco peso e intentar hacer 3 series de entre 15 y 20 repeticiones. Seguido de esto está el tercer ejercicio, dumbbell reverse wrist curl, seguido del cuarto ejercicio, finger curl. Al terminar estos, tendréis los antebrazos bastante cargados, así que no recomiendo ir a jugar de inmediato. Dejad vuestros antebrazos descansar el tiempo que necesitéis. Respecto a la evidencia científica de ejercicios de mano y muñeca para la mejoría de los síntomas del síndrome del túnel carpiano, hay que admitir que es mixta. Hay estudios que muestran que los participantes que realizan los ejercicios tienden a ver una buena mejoría, mientras que hay reviews sistemáticos de más escala que muestran resultados mixtos. Yo personalmente tomaría estos ejercicios como un seguro a largo plazo, para mantener tu carrera de gaming, aumentar tus acciones por minuto, también como ayuda suplementaria si tuvieras alguna de estas lesiones de brazo, pero esto nunca debería reemplazar el tratamiento recomendado por tu médico. Muchas gracias a los patreons que apoyan el canal, si deseáis colaborar y ganar algunos beneficios te dejaré el link en la descripción. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.